¡Todo el mundo levanta el ánimo! ¡Todo el mundo levanta el ánimo! Así se vivió la gran final de la Copa Calidoso de Libroster Sub-11 y ha dejado muchas alegrías, pero sobre todo, buen fútbol. De esta manera, la gran final entre Christopher Moreno y Guerreros TVN comenzaba con sus respectivos actos protocolarios y con una gran acogida que instantes ya veía rodar la pecosa para definir al gran campeón. El primer tiempo fue muy intenso con muchas ocasiones de gol, pero sobre todo, direcciones técnicas, hasta que llegó el primer grito de la noche a favor de Guerreros TVN y con ello, su respectiva celebración. Aunque antes de finalizar el primer tiempo, Christopher pudo empatar con una ocasión de penalti que no se concretó. De esta manera, los equipos se fueron al primer descanso y así continuaba el show de los técnicos. Rápidamente comenzó el segundo tiempo y no cambió en nada con el primero. Ocasiones de gol, una barra fervorosa y el empate de Christopher Moreno para poner todo en tablas y así irse al último tiempo de 20 minutos. Charlas fueron y vinieron y así empezaron los 20 minutos finales que llevaban a la gloria. Entre ocasiones y charlas, llegó el gol del título que puso a celebrar al público a pocos minutos de terminar y que dejaría el marcador final 2-1 a favor de Guerreros TVN que desembocó en una alegría inmensa por todo un equipo. Ya con la victoria, los actos de premiación no se hicieron esperar. Bicicletas, medallas, implementaciones deportivas y por supuesto el tan anhelado trofeo del campeón. Porque el futuro de nuestra sociedad está en nuestros jóvenes.